Día Libre Mitos, cuentos y leyendas de la era digital Por Beatriz Cusaniche Beatriz Cusaniche, qué lindo, este año está viajando, en esta parte del año, está viajando menos, por eso tenemos la alegría de tenerla con nosotros todos los martes, qué bueno. Buen día. Buen día, y soy pata de perro, pero no tanto. Bueno, aparte tengo compromisos en la universidad, entonces medio que, también hay que poner un poco de límites a eso de andar yendo de un lado para el otro. Pero bueno, ahora en junio tengo otro viaje previsto, así que sí, vamos a andar por Costa Rica en un evento también de Derechos Humanos y Tecnología, así que ya me voy a ausentar. Bueno, no es que lo querramos, todo lo contrario. Bueno, pero parece que avanza nada más, nada más no, avanza el tema del voto electrónico en Capital, más allá de todos los antecedentes que vos volcaste, que también la Universidad del Comahue, creo, sacó un informe. Pero bueno, la política no reacciona, la política que tendría que reaccionar defensivamente, para ellos como candidatos y para el ciudadano, pero no, es vía libre y algún otro más. Y la verdad es que es bastante preocupante ver lo que está pasando. La noticia que tenemos esta semana es que se abrió el llamado a licitación para la adquisición del servicio de voto electrónico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para las elecciones de las PASO, que son ahora en agosto, y para todo el proceso del año. Una cosa de las que no hemos tenido noticias es de la designación del director del Instituto de Gestión Electoral. ¿Se acuerdan que estábamos la vez pasada buscando a este señor Emilio Ossi? Sabemos que la RETA volvió a enviar el pliego a la legislatura para la designación, pero no hemos visto que oficialmente se aprobara su pliego ni nada, con lo cual, bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Pero lo que me interesaba, además de esta cuestión de que se abrió la licitación y que se presentaron los sospechosos de siempre, digo, uno ya sabe quién, ya casi hasta me atrevo a apostar quién va a ganar esta licitación, digo, de los dos candidatos que se han presentado, son las mismas empresas que se presentaron cuando se hizo la elección en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2015, son la empresa MSA, Magic Software de Argentina, y la empresa Smartmatic. La empresa Smartmatic, déjenme dar un dato de color que al macrismo especialmente no le gusta. La empresa Smartmatic aparece en los medios de comunicación como Ítalo, Anglo-Italiana. La empresa Smartmatic es venezolana originalmente. Es la empresa que instaló el sistema de voto electrónico en Venezuela, y que es la que se fue dando un portazo de Venezuela acusando a Maduro de haber manipulado la elección constituyente, y cosas por el estilo, pero es esencialmente una empresa de origen venezolano, de capitales poco claros, digo, no estoy segura que resista una auditoría de dónde vienen los capitales que la fundaron, y que después de pelearse con Nicolás Maduro, en realidad la pelea con Nicolás Maduro tuvo más que ver con una estrategia de marketing a nivel internacional, por tratar de entrar a otros mercados, más allá del mercado venezolano, que es el mercado que le dio nacimiento y sustento durante muchos años, el hecho de ser la empresa venezolana le limitaba, por ejemplo, la entrada al mercado norteamericano. En Estados Unidos, cuando ellos fueron a ofertar el servicio de voto electrónico, el Departamento de Estado, los servicios de inteligencia, le hacía levantar una alerta diciendo, ojo, esta empresa tiene una filial acá en Estados Unidos, pero su origen, sus capitales son venezolanos, así que no debería prosperar como empresa en el sistema electoral norteamericano, por la histórica desconfianza y todas las cuestiones que ya sabemos de Estados Unidos y su posición sobre Venezuela. Dicho esto, que es una nota que quizás es un poco de color, si se quiere, aunque también hace a la geopolítica, recordamos que a Mauricio Macri le molestaba sobremanera cuando públicamente le decíamos que iba a usar, o que estaba coqueteando con el mismo sistema que utilizaba Nicolás Maduro, no le gustaba. Le habíamos hecho un hashtag en su momento que era Maduricio, le decíamos Maduricio porque estaba insistiendo en el mismo sistema electoral. Bueno, esta es la otra empresa, la que yo apuesto que va a ganar es MSA, que es la empresa que ya tiene el antecedente de haber hecho la elección en la Ciudad de Buenos Aires en 2015, y que bueno, no sabemos, la verdad que yo no voy a hablar de relaciones personales porque no las sé, pero bueno, está bien posicionada como para ganar la licitación en la Ciudad de Buenos Aires. La vez pasada, en 2015, Smartmatic le impugnó la licitación, hubo ahí un pequeño chisporroteo, pero no pasó a mayores. Después, cuando Macri fue gobierno, le asignaron a Smartmatic una licitación, también un poco a dedo, con identificación biométrica de votantes en todo lo que fue el noroeste argentino, y una serie de cuestiones ahí de negocios de un sector privado, que además es un sector privado que no son las empresas tradicionales de tecnología. Ustedes van a ver que en este mundo del voto electrónico no van a ver involucradas a las grandes empresas de tecnología, son pequeñas empresas de muy de nicho, y todas tienen algún prontuario más que un currículum. Algún muerto en el placar. Algún muerto en el placar, incluyendo a MSA, entre otras, que es la empresa que ellas mismas reconocieron, reconocieron en una causa judicial que ellos iniciaron, que su sistema en el año 2015 había sido hackeado y que la seguridad de la elección había sido comprometida. No lo inventamos nosotros, no lo dijo la oposición, no lo dijo. Ellos fueron a la justicia diciendo me hackearon el sistema. Y así se votó en 2015. Pero, dado que estamos en un año electoral y que están ocurriendo elecciones cada domingo, y que muchas veces desde Buenos Aires miramos con bastante lejanía lo que sucede en las provincias, yo quisiera retomar esto que vos decías recién. Mucha lejanía. Con demasiada... Es un tema que me preocupa muchísimo, no solo por la forma de votar, sino porque se crean cada mitos en capital, que después no se corroboran las provincias, ni se entiende lo que pasa en cada provincia. Pero bueno, adelante, adelante. Sí, lejanía que es lejanía no solo en kilómetros, sino en entendimiento, en conocimiento de lo que es la realidad de una provincia. Pero bueno, yo quería retomar aquí el tema de la elección porteña a la luz de la elección neuquina. La elección de Neuquén, que se hizo hace algunos días, tuvo como protagonista a esta firma, MSA. ¿Y por qué voy a traer este caso? Porque hay altas posibilidades de que este sea el sistema con el que votemos, quienes vamos a votar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recordemos nada más, brevemente, para decirle a la gente, que se votó Neuquén, que por primera vez perdió el movimiento popular neuquino, a manos de un ex integrante, algunos desconfían si sigue siendo o no, integrante del MPN, que lo único que hizo es, para esta visión, juntar a todos los que andaban enojados con el PRO, con el frente de todos, y entonces armó una lista, y por poco, pero le ganó al MPN, por primera vez en 60 años. Adelante, sigamos. Ese dato que diste de por poco no es un dato trivial, no es un dato menor en este contexto. Claro. La Universidad Nacional de Comahue, gran casa de estudio, digo, si hay algo que tiene también nuestro país, es muy, muy buenas universidades públicas diseminadas por todo el territorio nacional, y esperemos que sigan creciendo, y que siga habiendo presupuesto, y que siga habiendo paso mi reclamo por la demanda salarial de investigadores, investigadoras y docentes y no docentes, y toda la comunidad educativa de las casas de estudios de alta calidad que tiene nuestro país, tanto aquí en Buenos Aires, en la UBA, como en el conurbano, como en las provincias. Bueno, la Universidad de Comahue es una de estas casas de estudio que nos llena de orgullo, y ha creado un centro de seguimiento electoral. Esto es muy, muy interesante porque la universidad se constituyó como un observador calificado del proceso electoral con voto electrónico en la provincia de Neuquén. Este observatorio electoral que reúne perfiles diversos tiene, por ejemplo, entre sus integrantes a Claudio Baucheret, que es el actual decano, y desde hace muchos años, es el decano de la Facultad de Informática de la Universidad de Comahue. Con Claudio tenemos una anécdota muy interesante, porque Neuquén también viene votando con este sistema hace algunos años, y cuando se intentó implementar el sistema, él fue uno de los voceros más firmes contra el voto electrónico en Neuquén, y en una reunión del Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, que es donde primero se usó, cuando él fue, con toda su experiencia, imaginen, decano de informática, decano de la Facultad de Informática de la Universidad de Comahue, ese es el perfil del que les estoy hablando, los legisladores de la ciudad de Neuquén lo tildaron de dinosaurio, pasó la historia ya cada vez que nos vemos, hacemos el chiste de acá está el dinosaurio, antitecnología, y ese tipo de barbaridades, y ese tipo de cosas, está bien, de eso nos reímos, no nos reímos cuando vienen y nos patean la puerta con un allanamiento, como pasó acá en Buenos Aires, pero... Bueno, lo de dinosaurio no debería sorprender tanto, porque es una zona donde ves dinosaurios por todos lados. Venden dinosaurios por todos lados, y ven dinosaurios en quien es decano de la formación de quienes hacen tecnología, es decir, es alguien que no solo ha dedicado toda su trayectoria académica, toda su vida a trabajar en el desarrollo informático, y a formar a desarrolladores de tecnología, lo tildaron de dinosaurio, los políticos que poco entienden de esta cuestión. Pero lo más interesante, y esto invito a que busquen una nota de Ari Lijalad en el destape web, Ari es uno de los periodistas que ha seguido este tema con más detenimiento, que hace un resumen de este informe. El informe posterior, ex post, digamos, de la elección, donde se analiza todo el proceso electoral de Neuquén, es lapidario, es lapidario, es tremendo, es que uno lee el informe y se agarra la cabeza y dice cómo se pudo votar en estas condiciones. Y así en esas condiciones vamos a votar en Buenos Aires, porque ya sabemos cómo se vota. No solo lo decimos porque ya lo vivimos, porque lo veíamos venir, sino que además lo ha documentado este observatorio, que fue, insisto, un observatorio oficial, es decir, no hizo observación en paralelo, como hicimos acá en la ciudad de Buenos Aires, con las máquinas que nos facilitó Lustó, por atrás de la mesa, digamos, porque eso hay que recordarlo también, es un momento cuando a las fuerzas políticas les dieron dos máquinas, dos les dieron, para que capaciten a sus fiscales para auditar la elección en el momento de la elección, Lustó dijo, yo quiero saber cómo funciona esta máquina, llamó un equipo de gente que sabía que estaban en este tema, nuestro equipo de gente básicamente, y habilitó que tocaran la máquina y la miraran por dentro, la desarmaran, vieran qué tenía y demás. O sea, que Lustó tiene plena conciencia del mamarracho, en términos de seguridad, que son estas máquinas. Varias cuestiones. ¿Qué documenta la auditoría de la elección de Neuquén? Pero ahora es aliado a Rodríguez Larreta. Ahora es aliado a Rodríguez Larreta y va a cerrar el pico. Así que tal vez no lo llame a ustedes para revisar las máquinas. No nos van a llamar, seguro. Probablemente alguno nos llame, digo, siempre hay alguien que nos pueda llamar. Pero bueno. Y si no, ya sabemos, porque la auditó la Universidad de Neuquén. No nos hace falta otra auditoría. Ya la tenemos la auditoría. Y la tenemos hecha sobre hechos consumados, sobre el mismo sistema. Porque son las mismas máquinas, además. Aquí hay que recordar una cosa. Estas máquinas van y vienen de un lado al otro. Aquí lo que se contrata es el servicio. La ciudad no va a comprar máquinas. La ciudad le va a contratar el servicio. Las máquinas en todo momento están a disposición de la empresa. No están a disposición del gobierno de la ciudad, ni de las autoridades electorales, ni nada por el estilo. Las máquinas las tiene la empresa y cuando termina el día de la elección se las lleva la empresa. Es privatización total del proceso. No es como las urnas que quedan en poder público, que están bajo custodia de la seguridad pública. Estas son las mismas máquinas que se llevaron a Paraguay, que se llevaron a Neuquén, que se llevaron a Salta, que se van a traer a la ciudad. Son las mismas máquinas que siempre están en los depósitos de la empresa. Y que están solo bajo custodia de la empresa. No están bajo custodia pública. Es decir, ya ahí tenés un problema. La elección la maneja una empresa. Primer punto, problemático. Segundo punto, problemático muy documentado claramente con la auditoría de Comahue. Un documento largo, pero para los interesados en esto, de los políticos que nos estén escuchando, por favor lean esto. Alguien que haga algo. El famoso hagan algo. ¿Se acuerdan? Bueno, retomémoslo porque es tremendo. Una cuestión, la auditoría. La auditoría que se promete, que se supone que por ley, en el Código Electoral, dice que tiene que haber una auditoría, es una fantochada. Es el mismo tipo de auditoría que ya hemos visto cuando se hizo la elección en Salta y cuando se hizo la elección acá en 2015. Ellos le llaman auditoría, ellos cuando digo la empresa, le llaman auditoría, que venga un técnico de la empresa y te muestre un PowerPoint con líneas de código. Y que le muestre eso a los fiscales informáticos de los partidos políticos en una presentación con un proyector sin entregarle a nadie ni el código fuente, ni una máquina para hacer pruebas, nada. Eso no es una auditoría. Eso es una fantochada. Eso es una pantomima que solo se la puede crear una fuerza política que no tiene fiscales informáticos de verdad. Que llamó al primo que sabía de computadoras y que miraba y decía si eso es código fuente, esto es lo único que podés ver. No tenés manera de ver si funciona, cómo funciona, si tiene una vulnerabilidad, nada. No podés hacer una prueba de concepto con eso, no podés hacer nada. Es una fantochada. Segundo, el otro tema, y es que te dicen que las personas tienen que tener capacitación en el uso de la máquina. Bueno, uno de los problemas que lo vimos muy claramente en la elección presidencial de Paraguay también, es la dificultad que tienen muchas personas para utilizar la máquina. En Paraguay se incorporó algo que se llamó el voto asistido. El voto asistido existe, porque el voto asistido, digo, yo he sido presidente de mesa y he recibido como presidenta de mesa un votante con discapacidades motrices y me pidió que por favor entre al cuarto oscuro con él a cortarle la boleta, porque era un votante que quería cortar la boleta y me pidió que yo le ayude en eso. Era un votante que vino solo, no vino acompañado con nadie de su familia, y que me pidió que le cortara la boleta. Y yo entré con él y la tijera que tenía a disposición, le pregunté qué quería cortar, le ayudé de manera motriz, hice lo que, pero conservé por supuesto el secreto y dejé documentado en el acta que a la hora que este votante entró yo entré como asistente. Como se hace cuando viene alguien que tiene que entrar con un asistente y se deja documentado quién es ese asistente que entra. En el acta de la mesa se dice, Néstor Picone entró con, qué sé yo, su hija, Alicia Picone, digo, te inventé una hija, que no sé. Pero hice de hija constancia que vos entraste con una persona que entró a asistirte y que esa persona tiene documento tal. Bueno, el voto asistido en Paraguay era una persona, frente a la máquina hay tres o cuatro personas ahí diciéndole lo que tenía que tocar. Y hay fotografías que son brutales. Bueno, eso pasó también en Neuquén. El voto asistido es una nueva modalidad de votos que es el votante se abatata frente a la máquina o por alguna razón la máquina tarda más y los votantes que están en la cola, y esto también está documentado, se empiezan a estresar porque pasa tiempo, porque hay más cola, porque el versito de la rapidez es otra fantochada. No es más rápido. No es para nada más rápido. La gente se empieza a impacientar, empieza a aplaudir, hubo casos de mesas, hubo varias decenas de mesas que fueron sorteadas y seguidas, digamos, específicamente por este observatorio, y ahí la gente empezaba a aplaudir apurando a las personas mayores o a las personas que tienen discapacidades visuales y demás, y eso ponía más nerviosa la gente, y bueno, eso generó que hubiera más votos asistidos, o votos que no fueron validados o chequeados. Hay que recordar que en este caso el voto se guarda en un chip que está en la boleta. Lo que vale a la hora del conteo, y que no te verseen con otra cosa, es lo que dice el chip. Puede que en los papeles te digan que lo que vale es lo que está impreso en la boleta, que es lo único que el votante puede leer. Vos cuando vayas a votar, imprimas tu voto, vas a poder leer el dorso de la boleta donde va a estar impreso. Ahora, cuando se hace el conteo, lo que cuenta es el chip. La máquina no cuenta lo que está escrito. Lo que está escrito es para vos y lo querés chequear. Pero además, el 80%, un número de ese tenor, directamente ni chequeó que lo que se imprimiera en la boleta fuera lo que quiso votar. Y mucho menos chequeó que lo que estaba en el chip fuera lo que quería chequear, lo que quería votar. El 95% de las personas consultadas en el boca de urna, reconoció no haber chequeado la información guardada en el chip. Y cuando digo que lo que vale es lo del chip, lo digo con total conocimiento de causa. Porque el acta de la mesa, que es lo que vale después, recuerden ustedes, esto es el escrutinio provisorio. El que tiene valor legal es el escrutinio definitivo. Pero en el escrutinio definitivo no se vuelven a abrir todas las urnas y se cuentan todos los votos. Si una mesa no ha sido recurrida, disputada o problematizada por alguna fuerza política, lo único que se hace en el escrutinio definitivo es mirar el acta de la mesa, que es la que ya firmaron los fiscales de mesa. Esa acta no la emite la autoridad de mesa, no la emite de puño y letra la autoridad de mesa y la firman los fiscales. La firman los fiscales, la firma la autoridad de mesa, pero la emite la máquina, con el conteo de los chips. Y además, otra de las cosas que se auditaron en este seguimiento de mesas testigo que se hizo, fue que solo en una de las ochenta y pico, casi cien mesas, que se siguieron para esta prueba, para esta auditoría, solo en una, las autoridades de mesa en el conteo, leían en voz alta lo que decía la boleta y chequeaban que lo que contaba la máquina fuera lo mismo que estaba en la boleta. Es lo único que el votante sabe que votó. ¿Sí? En el resto de las mesas se pasaba la boleta para ir al rápido, para contar, y solo se contaba lo que estaba en el chip. Así se votó en Neuquén. Y así se va a votar en la ciudad de Buenos Aires. Con un agravante. Con un agravante. En Neuquén solo se votó esto. Las autoridades de mesa en Neuquén solo tuvieron que lidiar con esto. Y aún así lo hicieron mal. Imaginen ustedes con autoridades de mesa que tengan que lidiar con esto, más la elección común de papel, de papeleta partidaria a nivel nacional en la misma jornada. Donde se vota otra cosa. Donde se vota la nacional. Simultáneamente. La nacional. Y la de la ciudad. Con estas dos metodologías. Las autoridades de mesa, te la regalo, Néstor. Te la regalo, ¿eh? A ustedes se la regalo que siempre la ponen como autoridad de mesa. No me convoque. No me convoque. Servini no me mande el telegrama. Le pido, por favor. No los quiero. Digo, si me toca lo haré. Lo he hecho históricamente porque me parece que es una responsabilidad y un deber y un derecho. Sobre todo un derecho. Dicho eso, las autoridades de mesa van a tener un doble laburo que no sabemos cómo se va a manejar. Si va a haber autoridades de mesa separadas para una elección y para la otra. ¿Cómo va a estar el cuarto oscuro, por ejemplo? Porque la máquina es un elemento muy atacable. Es un vector de ataque muy fuerte. Muy fácil de atacar, además. Es un dispositivo al que se le puede... ¿Para estar el cuarto oscuro? Bueno, en la elección del 2015 en la ciudad las autoridades y la máquina estaban en el cuarto oscuro. Todo estaba en el cuarto oscuro. No, por eso. Porque las autoridades... El oscuro no tenía nada. No tenía nada. Digo, como función de lo que es el cuarto oscuro. Exacto. Las autoridades de mesa no solo no podían perder de vista la urna en la que se van depositando los votos, que es lo histórico y lo tradicional, sino que tampoco podían perder de vista la máquina. Porque puede venir alguien con un pendrive e inyectarte un código malicioso. Puede venir alguien con un chicle y meterlo en la ranura de impresión, pegarlo en una boleta y meter la boleta y que eso quede pegado ahí y que la máquina se trabe y no funcione más y bloqueaste una mesa electoral. ¿Busaniche? Digo, ¿están así de fáciles atacar? Estoy mirando la hora, Busaniche. Se nos fue la hora. Y me quedé con cosas para decir. El informe de Comewe es enorme y es lapidario. Llamemos a los políticos a ver si reaccionan. Y si no, sigamos ilustrando al votante, al ciudadano, para que sepa a qué nos van a someter. Innecesariamente, porque se van a votar de las dos maneras el mismo día. Es una locura y esa locura es para beneficio de alguien. Yo no sé cómo va a ser. O va a haber baja participación en alguna de las dos elecciones. Yo realmente no sé cómo va a ser. Me supera completamente. No veo ninguna necesidad. No sé por qué se hizo esto. Pero bueno. Algún objetivo hay. Las cosas no se hacen por casualidad. No, obvio. Nadie da puntadas sin hilo. Y es Rodríguez Larreta. Que ya tiene una preparación importante para su candidatura. Y si gana la presidencial, el año que viene implementa esto para la nacional. Que es el proyecto fallido de Mauricio Macri. Para todos los argentinos. Buzaniche, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo y seguimos.